Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a que horas vean este video Pues el día de hoy nos encontramos en San Nicolás de la Condesa Esto gracias a la invitación que nos hicieron por ahí llegar Para venir a documentar esta bonita cabalgata, perdón, la primer cabalgata En honor a San Nicolás Tolentino El día de hoy, 8 de septiembre, aquí en San Nicolás de la Condesa, Tarimoro, Guanajuato Saluditos, muchas gracias a esas personas que por ahí nos comentan en nuestros videos en Youtube Así como en Facebook, gracias por el apoyo, ánimos, saluditos Ya todo listo para que den inicia esta primer cabalgata aquí en San Nicolás de la Condesa Miren nada más que chulada de clima tenemos el día de hoy Y pues que padre se ve el campo, bendito sea Dios, miren todo bien verde, bien bonito Gracias a las bendiciones que Dios nos ha mandado a través de la lluvia Miren nada más, chulada Pues ya aquí los señores cabalgadores esperando a que comience la banda también de viento Que ya está por aquí lista el día de hoy Y pues ya a breves minutos de que den inicio esta bonita cabalgata Ánimo 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 ¡Suscríbete! 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 de valleteros presente, con su estandarte y sus caballerangos, arribando en este momento, miren nomás, que bonito. Pues ya, acomodándose para dar inicio a esta primer cabalgata en honor a San Nicolás Tolentino, aquí en San Nicolás de la Condesa, esta es la dinámica que está llevando a cabo el día de hoy, aquí desde San Nicolás de la Condesa, mi gente, ánimo. Van llegando los buenos amigos de Cañones también, arribando en este momento, miren nomás, que bonito. Chile, patrón. Así inicia esa primer cabalgata en San Nicolás De la Condesa Aquí en esta bonita comunidad Vemos como va iniciando Como da inicio esta cabalgata Donde ya se irán integrando Todos los acompañantes Y miren nada más que bonito Que bonito se está desarrollando O se va a comenzar desarrollando esta bonita cabalgata Aquí en San Nicolás de la Condesa Aquí en San Nicolás Aquí en San Nicolás Aquí en San Nicolás Yo voy a pedir una oración por tantos caballadores que nos han ido a ver ustedes, que me acuerdo de mi hijo, de muchas personas que ya se los cuero. Aquí se acaba de cerrar también Vega, el hermano de Juan. Vamos a rezar un Padre Nuestro por ellos. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, el Hijo y el Santo Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu luz a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonemos a los que nos ofendan. No nos dejes que adeptación y líbranos del mal. Hermanos, ¡que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva San Nicolás Tolentino! ¡Viva! ¡Que viva nuestra Virgen María! ¡Viva! ¡Que viva los de caballo! ¡Viva! ¡Alegría hermanos! ¡Alegría hermanos! Así inicia esta bonita cabalgata, mi gente, con esa pequeña oración, con los que ya se fueron, los que ya no perdieron. Así inicia esta bonita cabalgata, primer cabalgata, aquí desde San Nicolás de la Condesa. ¡Viva! ¡Fala! ¡Alegría! ¡Gracias! 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 ¡Ánimo, tocayo! ¡Esto da! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El agradecimiento de verdad es una comunidad humilde Mi gratitud para ellos porque siempre nos han recibido con los brazos abiertos Mi amiga Chayito, al amigo Saúl que por ahí nos hizo llegar la invitación Y a todas las personas que se encargan de una u otra manera Organizar esos bonitos eventos así como la fiesta patronal Que tantas satisfacciones nos ha dado como canal Como el ruiseñor de Tari Moro Gracias de veras por ver nuestros videos Y gratitud para toda esta bonita gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya un poco más organizada como pueden ver De dos en dos Qué bonito, qué bonito Pura alegría hermano Ánimo Ánimo, ánimo Ándale Mira nada más, qué bonito ejemplar Viene allá atrás, mi gente dirá Chulada de animal Trae ley, trae ley Ánimo Ándale Ánimo Ándale 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 ¡Gracias! 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 ¡Renemos todos estos rumbos! En la parte alta de San Nicolás ¡Venemos solo! Ya más nutrida esta bonita cabalgata Se acaba de integrar también a este bonito estandarte De San Isidro Labrador de Los Fierros, Guanajuato, como pueden ver Y ya cada vez un poco más nutrida esta bonita cabalgata Ahora sí se juntó la yunta de Juan Tirao ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! ¡El saludo es a Valleceros! ¡Valleceros! Pues amigos, así viene ya esta bonita cabalgata Desarrollándose mi gente Después de una hidratación Aquí a los amigos que nos acompañan Cabalgando Pues seguimos ¡Valleceros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Terminando, ilusión 98, mi gente, un temita, un zonecito que está de moda, que viniera a imponerlo, Banda Perla de Michoacán, a la cual le mandamos un fuerte saludo desde San Nicolás de la Condesa, en la cual estuviera las pasadas fiestas de mayo, y un saludo especial para ellos, nuestros grandes amigos, el maestro Pepe Madrigal, el maestro Ulises Madrigal, y pues, cómo no, al señorón, gran maestro y médico, el señor J. Guadalupe Madrigal. Pues así es como viene ya esta bonita cabalgata, miren nomás que chulada allá al fondo, ese cerro tan verde, tan hermoso que se ve con esas nubes, que le acompañan en Galán, en el día de hoy, aquí en San Nicolás de la Condesa, ya viene pues, llegando aquí a nosotros, esta bonita cabalgata, primera edición, más, más, este, en forma, donde la cual nos hicieron la invitación, y pues, cómo no, en cualquier fiesta, no pueden faltar los cuatro, fuertes, mi gente, chulada, de ambiente, el que se está desarrollando el día de hoy, aquí en San Nicolás de la Condesa. Andamos por acá en estas calles, miren. El saludo a nuestros paisanos que se encuentran ahí en la Unión Americana, y que a través de nuestras imágenes, a través de nuestra pantalla, pues, logran verlos, logramos acercar un poquito a su pueblito, que los vieran hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vas? ¿Aquí ando? ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! 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 Pues como pueden ver ya casi termina esta bonita caballería también gente con la celebración de la Santa Eucaristía en esta bonita tarde 8 de septiembre en el mes más mexicano de todos de todo el país donde nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta bonita Nación que es México lindo y querido pues como pueden ver así se va desarrollando ya casi casi termina ya esta bonita cabalgata esta bonita cabalgata ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ánimo, ánimo, los hermanos peregrinos. Saludos, saludos. Saludos. Ánimo, ánimo. Nos encontramos aquí en el templo en honor a San Nicolás Tolentino, saludando a buenos amigos. Pues ya acá viene la cabalgata, donde vienen a saludar al patrón del pueblo San Nicolás Tolentino, donde seguramente, pues, le darán las mañanitas a ritmo de banda ahorita en estos momentos, saludándolo a todos los visitantes que vienen de a caballo. Vamos a ver nada más por qué lado. Bueno, creo que van a dar otra vuelta más para bajar por un costado también. Gracias. 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 Salamón, bien, salón, salón, las cadenas. Claro que si. Gracias.